Este jueves cerca de las 10 de la mañana ocurrió un robo en una tienda de trajes ubicado entre las calles de Carranza y calle de Simón Bolívar. Los asaltantes al parecer armados amagaron a la persona que atendía el negocio. La persona a través de un chat que tienen los comerciantes pidió auxilio. Desafortunadamente los malhechores lograron darse a la fuga. Poco después llegó la policía estatal y municipal para tratar de localizar a los delincuentes. Algunos comerciantes por temor a represalias dieron su testimonio de manera anónima. Señalaron que a diario ocurren robos por ese lugar y la policía brilla por su ausencia. Y llega después que sucedieron los hechos. Lo lamentable es que en el lugar hay una cámara de videovigilancia que está dirigida hacia el techo. Esperemos que haya captado algo que sirva para detener a los ladrones. Noticieros Canal 7